Desde la cima de un farallón de 80 metros de alto se dispara un proyectil en dirección horizontal con una velocidad de 330 metros sobre segundo, ver figura 46 ¿Cuánto tiempo necesitará para dar contra el nivel del suelo en la base del risco? Estamos en este problema que no requiere bastante pensar solamente es una fórmula y es directa Tenemos que la fórmula que vamos a dar es velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo y el tiempo va a ser al cuadrado Entonces, sabemos que porque es caída libre, aquí va a iniciar en cero su velocidad inicial es cero, así que todo esto es cero y solamente vamos a despejar el tiempo Entonces, decimos que va a ser dos veces la gravedad dos veces la altura que bueno, esa es igual a la altura que es la distancia y esto se le va a sacar su raíz cuadrada y eso va a ser igual al tiempo Entonces, nada más sustituyendo valores tenemos que el tiempo va a ser igual a 2 por 80 metros dividido entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y esto va a ser igual a 4.04 segundos y ese sería nuestro resultado de la guía ¿A qué distancia del pie del risco será el choque? Ahí que tal amigos, empezamos el problema número 53 ya habíamos resuelto el 52, obviamente nos dice que a qué distancia del risco será el choque entonces, aquí en el diagramita faltan muchas cosas por poner sabemos que siempre va a ser en caída horizontal la velocidad inicial igual a cero la aceleración va a ser igual a la gravedad S, que es la distancia va a ser la altura en esta vez porque si se acuerdan antes nada más teníamos hacia arriba o hacia abajo y eso era también la altura pero se podía utilizar como la distancia el tiempo total va a ser igual al tiempo de vuelo que nada más va a ser el tiempo lo que se tarda en recorrer esto y la velocidad final siempre va a ser diferente de cero en este tipo de problemas de tiro horizontal y ahora vamos a tener un nuevo dato que va a ser la horizontal el alcance horizontal este, ahora si se dan cuenta es la altura y este es el alcance horizontal puse la altura con h minúscula y el alcance horizontal con h mayúscula entonces nos pide el alcance horizontal aquí ya tenemos ahora si los datos del problema que nos dice que viaja a una velocidad horizontal de 330 metros sobre segundo en esta fórmula ya la expreso es bh igual a h sobre tb tb es tiempo de vuelo h es el alcance horizontal que es este y la bh es la velocidad de alcance horizontal entonces, ahora si tenemos bh y tb que ya la había sacado Gabo en el programa anterior y queremos saber el alcance horizontal pues vamos a despejarlo tb está dividiendo pasa multiplicando de este lado tiempo de vuelo por bh y esto es igual a h h es igual a tb que es 4.04 segundos por la bh que son los 330 metros sobre segundo 330 metros sobre segundo y esto nos da como resultado 1333 metros que redondeado recuerden que si es de 4 para abajo se queda en el anterior y si es de 5 para arriba es el siguiente así que redondeado queda 1330 metros y este es su alcance horizontal ¿con que velocidad será el choking? ¿como están amigos? estamos de nuevo en este problema son este es multideactivo creo que se están dividiendo mucho pero hay unos multideactivos en física pero bueno en esto vamos a utilizar este nos piden la velocidad de choque y de nuevo es este un formulazo así como diría un maestro que tengo es este álgebra barata y de hecho la fórmula es esta que se ponen aquí y se saca con datos con un dato que obtuvimos en el primer problema que de hecho yo saqué y solamente nos pide la velocidad final entonces para despejarla todo esto lo que nos va a dar aquí le vamos a poner le vamos a poner una raíz entonces la velocidad inicial es 330 metros sobre segundo más 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 4.04 segundos y ok haciendo todos estos cálculos dentro de nuestra raíz nos va a salir precisamente 11.000 mentira 110.468 y aplicándoles este aplicando la raíz nos van a dar los 332 metros sobre segundo y esta es la respuesta de la D un coche de 600 kilogramos se mueve sobre un camino plano a 30 metros sobre segundo ¿cuánto vale la fuerza suponiendo la constante que se requiere para detenerlo en una distancia de 70 metros qué tal amigos de youtube estamos en el problema número 55 uno de los problemas más difíciles de la guía si este es de los problemas también más difíciles de la guía sé que digo que son varios pero es de los problemas también muy difíciles de la guía entonces lo que vamos a hacer primero es sacar la energía cinética de dos momentos cuando la velocidad es igual a 30 metros sobre segundo y cuando la velocidad es igual a cero porque va a chocar en un punto contra otra cosa un coche ¿cuánto vale la fuerza que se requiere para detenerlo en una distancia de 70 metros? se va a detener entonces este si se va a detener ¿cuánta fuerza? ¿cuánto vale la fuerza que se requiere para detenerlo? entonces eso quiere decir que va a tener primero una velocidad y en un momento va a llegar a cero la velocidad que es este lo que vamos a hacer ahorita bueno entonces para primero primero vamos a utilizar la fórmula de la energía cinética con el valor de 30 metros sobre segundo y esto va a ser el primer este periodo un medio de 600 kilogramos por 30 metros sobre segundo y esto elevado al cuadrado todo y esto nos da como resultado el tiempo bueno el periodo 1 perdón nos da como resultado 27 mil este no es cierto 270 mil newtons por metro y esto esto es lo que nos da el periodo 1 y ahora en el periodo 2 t2 va a ser igual a un medio de 600 siempre va a ser la misma masa obviamente pero esto es por cero cero por 600 es cero cero sobre dos es cero entonces el periodo 2 va a ser igual a cero de la energía cinética y ahora tenemos t1 que son 270 mil newtons por metro y t2 que es cero y bueno vamos a utilizar la fórmula de trabajo de posición 1 a posición 2 sabemos que tenemos una posición de 70 metros porque dicen el problema que para detener una distancia de 70 metros o sea que ya recorrió 70 metros el coche y obviamente el partido es de un punto en el que era cero entonces va a ser la posición x o x2 menos la posición x1 yo tenía x menos x0 pero pueden hacerlo así x2 menos x1 y esto va a ser igual a menos f no tenemos el valor de lo que es la fuerza todavía por eso todavía no aplicamos eso pero si vamos a sustituir es x2 que nos había dicho que había recorrido 70 metros y x1 que era cero metros y ahora bien vamos a tener como resultado 70 menos cero obviamente es menos f que es la fuerza 70 metros esta es una fórmula general de trabajo de posición 1 a posición 2 eso teniendo en mente y bueno ahora vamos a igualar nuestras fórmulas de nuestros resultados de trabajo que es la u por aquí lo pongo bueno la u es igual a trabajo eso tenganlo en mente vamos a igualarlo con la de la energía pero va a ser la energía de t2 menos t1 ya los teníamos aquí menos t1 y ahora si vamos a sustituir menos f por 70 metros nuestros periodos aquí tenemos el t2 así es la fórmula así que así es el orden entonces el 0 menos 270 mil newtons por metro ahora si podemos despejar todo esto el 70 está multiplicando pasa dividiendo el signo menos está multiplicando a la f recuerden eso pues también pasa dividiendo entonces va a ser f que es lo que queremos saber la fuerza menos 27 270 mil 2, 3 newtons por metro sobre menos 70 porque recuerden que se está yendo con este signo menos que está también este multiplicando y pasa dividiendo de este lado entonces el resultado de esto que es la fuerza nos da este 3857 newtons menos entre menos es más y esto es igual a 3860 newtons porque recordemos que están redondeando de 5 para arriba es el número próximo de 4 para abajo es el anterior pues bien se queda en ese número y bueno aquí ya ya redondeado ay cráy esto es un mucho ya redondeado son 3860 y este bueno es el resultado del choque me parece es la fuerza que necesita para poder ser detenido a esa distancia y a esa velocidad que ya recorrió lo cual no 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 no